Cuando la noche pone oscura y fría y violenta, aparece una señal en el cielo y la gente dice, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y es? ¡Patman! 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 Saluden ahí para el video ¡Suscríbete en el botón que abajo! ¡Batman! ¿Cómo es Che? Yo ya está, abajo aparecerá un botón que dice, ¡Suscríbete! ¡Aprétalo! ¡Qué niña sube!